La relación que los sindicatos administrativos y de obras públicas nuevamente han decretado un paro esta vez de 72 horas, paro que no está siendo cumplido por los trabajadores porque obviamente la mayoría de los trabajadores del municipio comprenden la situación de Tarija y además reconocen que la demanda es una demanda absolutamente fuera de lugar en este momento. La demanda es cancelar inmediatamente un bono para lo cual el gobierno municipal en el momento no tiene los recursos. También debemos anunciar que se ha concertado ya una reunión con el Ministerio de Trabajo para el día de mañana y estos dos sindicatos, pese a ellos, siguen viendo paro que es absolutamente contradictorio con la situación de pandemia y con el trabajo que la mayoría de los trabajadores municipales están llevando adelante en defensa de la población. Han intentado obviamente impedir que entren a trabajar en algunos lugares, como la posta, como los ingresos, pero así todo, como se puede constatar, todas las oficinas están abiertas y los trabajadores están cumpliendo estas tareas. Los directivos de este sindicato se han ocupado de estar llamando, amenazando a la gente para que no vengan a trabajar, tratando de generar un ambiente complicado en Tarija. Nosotros los llamamos a la calma, que piensen primero en los problemas grandes que hoy tenemos, que dejen de jugar con un tema que ellos saben que en este momento no se puede hacer, que la misma norma también establece un procedimiento para el pago de ese bono y sobre todo que ha habido la palabra y el compromiso del alcalde de que el bono, en cuanto tengamos los recursos, se va a pagar.